Celebrando la riqueza de la comunidad sorda Durante una semana Este es el eslogan de la WFD, Federación Mundial de Sordos, en el marco de la conmemoración de la Semana Internacional de las Personas Sordas. Interesante, ¿verdad? Pero, ¿a qué hace referencia este eslogan? Veamos. Les daré una explicación. La Federación Mundial de Sordos, durante una semana de septiembre, celebra a la comunidad sorda, pero que celebra que desde la infancia a las personas sordas se les ha formado en diferentes aspectos como cultura, arte, todo a través de la lengua de señas. Además, la comunidad sorda, con sus asociaciones, empodera a líderes que hacen incidencia en defensa de sus derechos, un movimiento que ha venido en aumento, que es de gran valor y riqueza. ¡Guau! ¿Vieron? La explicación de Andrea fue muy clara. En esta semana se celebran las diferentes luchas y logros obtenidos por la comunidad sorda. FENASCOL, en línea a lo dispuesto por la Federación Mundial, celebra en Colombia no solo la semana, sino el mes de la conmemoración de las personas sordas. Para este año tocaremos un tema de suma importancia, el cual será Colombia por una toma de conciencia. Sin derechos, no hay inclusión. Este tema va estrechamente relacionado con el artículo 8 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, haciendo un llamado a la toma de conciencia. ¿Y una toma de conciencia por parte de quién? No solo de las personas sordas, sino de las familias, gobierno y sector privado. Es decir, una toma de conciencia por parte de todos los actores de la sociedad frente al reconocimiento de los derechos. Porque sin derechos, no hay inclusión. Durante el mes realizaremos diferentes actividades como webinarios, en los cuales abordaremos diversos temas que lleven a una real toma de conciencia por parte de la comunidad sorda, como colectivo activo realizando procesos de incidencia, haciendo un llamado no solo al reconocimiento de leyes, normas, resoluciones, decretos y demás, sino a la exigencia de la aplicación real de las mismas. Gobierno, el cual deberá tomar conciencia frente a la mirada que tiene sobre las personas sordas, como sujetos de derecho. Es decir, esta toma de conciencia debe llevar al cumplimiento real de la norma. Familias, como aliados de la comunidad sorda, siendo también actores activos para este llamado a la toma de conciencia. En algunos casos, las familias por desconocimiento no saben cómo actuar frente a sus familiares sordos. Existen casos en los cuales hay discriminación o sobreprotección. Por otra parte, hay familias que estimulan e incentivan el desarrollo de sus hijos sordos, los cuales crecen como líderes de la comunidad. Es por esto que FENASCOL se ha preparado para motivar e impulsar a las asociaciones de personas sordas con el fin de trabajar articuladamente, apuntando a Colombia por una toma de conciencia. Estas actividades seguirán en el mes de octubre. Como saben, en octubre es el aniversario de los 25 años de reconocimiento de la lengua de señas colombiana. Y seguiremos haciendo incidencia durante todo este tiempo. Recuerden, en FENASCOL seguimos trabajando para alcanzar el segundo reto que nos habíamos propuesto, el cual se relaciona directamente a la toma de conciencia, para que entidades de gobierno y demás sean accesibles, permitiendo a la comunidad sorda gozar de los diferentes derechos como son el acceso a la información y a la comunicación, acceso a la salud, a la educación, al trabajo. Es decir, accesibilidad de manera transversal en todos y cada uno de los entornos de la vida. También es importante resaltar la toma de conciencia frente a la implementación del artículo 24, número 3 de la ley 16-18 del año 2013. Esta ley es de Colombia, la cual menciona la participación. Esto quiere decir que una participación efectiva no es aquella en la cual el gobierno y el sector privado crean normas y políticas, dejando de lado a la comunidad. Por el contrario, resalta el derecho a la participación, es decir, a la toma de decisiones por parte de la sociedad civil. Es por esto que la comunidad sorda debe capacitarse para hacer participación efectiva. Y el gobierno es quien debe hacer partícipe a la comunidad sorda. Para los diseños de estos marcos normativos. Durante este mes de septiembre, FENASCOL cuenta con una amplia programación. Tendremos un ciclo de webinarios enmarcado en la sección 90 minutos de los derechos. Esta sección se articula directamente a la toma de conciencia. Allí hablaremos sobre diferentes temas. Abordaremos todos los derechos como son educación, trabajo, salud, liderazgo, incidencia política, entre otros. Tenemos la esperanza de trabajar unidos para lograr así una Colombia que avanza, en la cual la comunidad sorda es incluida porque son reconocidos sus derechos. Vamos a trabajar unidos todos con el objetivo de Colombia por una toma de conciencia. Porque sin derechos no hay inclusión. Hasta pronto.